Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha de conmemoraciones oficiales que debería servir como un llamado a la reflexión sobre cuál es el estado de nuestros recursos naturales en el país. El exministro de Marena, el doctor Jaime Incer Barquero, decía hoy en una entrevista con el Nuevo Diario que los recursos naturales se encuentran en un estado lamentable y uno de los principales problemas que señala es la presión sobre el recurso agua causada entre otras cosas por el despale y la deforestación. Incer Barquero presentó un inventario de problemas en cada departamento llamando la atención especialmente sobre la destrucción de los pinares de la cordillera de Dipilto y Jalapa donde por cierto el grupo Mogotón desarrolló hoy una actividad en esa zona en defensa del agua y los recursos naturales llamada Yo Soy, Cordillera, Dipilto y Jalapa. Y para conocer más a fondo los desafíos que enfrenta el país en la defensa del medio ambiente nos acompaña el licenciado Salvador Montenegro, científico, exdirector del Centro de Investigaciones y Recursos Acuáticos CIRA de la Universidad Nacional. Buenas noches Salvador. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por la invitación. Tu diagnóstico sobre la situación de los recursos naturales, si se puede resumir, coincide, discrepa con ese planteamiento que ha hecho el doctor Incer o la visión que tiene el gobierno pues de que Nicaragua es un país que está apegado a la defensa de los principios del medio ambiente. El gran maestro Incer ha sido conciso y además certero en su diagnóstico por cuanto la realidad natural debido a la degradación, al descuido, a la imprevisión son visibles a simple vista, son absolutamente evidentes. ¿Dónde están los principales focos? El planteamiento de relación de espales, ríos que se secan, lagunas que están teniendo problemas, tendencias de contaminación, ¿dónde están los principales problemas en lo que tiene que ver con agua? La degradación general de los recursos hídricos está relacionada con todo lo que acabas de mencionar y esto muestra la falta de cumplimiento de las previsiones que han sido ya aprobadas con la ley general de aguas nacionales, la ley C-20. ¿Esa ley se aprobó? Hace casi 10 años y esta es una ley que contempla la introducción de formas de administración en las cuencas hídricas que precisamente buscan resolver los problemas de deforestación, de mal uso del suelo, de inundaciones, etc. Esto está en línea con la necesidad de adaptarnos al cambio climático porque Nicaragua ha destruido sus cuencas hídricas y lo que estamos presenciando no es otra cosa que los resultados de estas imprevisiones. Bueno, cuando en una noche se precipita una cantidad de lluvia que debía precipitarse en varios días, se pierde la posibilidad que ese agua se infiltre y alimente los acuíferos y ya lo hemos visto, lo que causa son desastres no solo en las ciudades sino también en el sector rural porque arrastra sedimentos, impide la infiltración del agua y en consecuencia perdemos recursos, perdemos capacidad de administrar. La ley general de aguas nacionales, y la retomo aquí, supuestamente previene esa situación mediante la aplicación de los principios operativos o principios de gestión contenidos en los lineamientos de administración territorial a nivel de cuenca hídrica. Esa ley no tiene nada que ver con el Acuerdo de París del Cambio Climático, es una ley nacional aprobada en la Asamblea Nacional. Así es. El gobierno estaría obligado a cumplirla. De hecho, esa es una herramienta importantísima a la disposición del desarrollo de Nicaragua porque posibilita, al ser apropiadamente implementada, la distribución, la zonificación de los usos del territorio de forma tal que se pueda proteger aquellas áreas que deben estar forestadas, que deben estar infiltrando agua, que deben estar posibilitando el aprovechamiento de este recurso, especialmente en tiempos en los que la variabilidad climática está en contra nuestra. Hay una especie de SOS llamado de emergencia en torno a lo que está pasando con el río Coco, en la cordillera de Piltos Alapa, los Pinares. Por otro lado, hay otro señalamiento en relación a Bosaguas. ¿Dónde están, te preguntaba, las principales manifestaciones de esa falta de previsión y planificación? Lo que va a ocurrir ahí es exactamente lo mismo que ya ocurrió en los ríos cortos, veloces del Pacífico, de los cuales prácticamente ninguno sobrevivió. El fenómeno es exactamente el mismo. La intervención humana sin planificación degradó de tal manera las cuencas hídricas que perdieron su capacidad de funcionar de forma natural. En pocas palabras, esa es la situación y el mismo fenómeno que vamos a presenciar en Indio Maíz y que está ocurriendo hoy en Bosaguas. ¿Hay alguna relación entre esta, digamos, falta de responsabilidad o planificación del Estado, por un lado, y por otro, el modelo económico? El modelo económico ha incentivado el desarrollo, por ejemplo, de una ganadería extensiva o de una agroindustria extractiva, la palma africana, por ejemplo, o de industrias mineras extractivas. Yo supongo que todas estas actividades deberían de tener alguna especie de salvaguarda para hacer que su desarrollo sea compatible con los recursos naturales. Hay quienes dicen que deben de eliminarse, prohibirse. Creo que en El Salvador prohibieron la minería. Por el otro lado, hay quienes dicen, no, esto es lo que se requiere, son medidas de protección para salvaguardar los recursos naturales, como estamos en Nicaragua. Y esas medidas de protección están precisamente consideradas en esta ley. La gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que busca administrar los territorios de acuerdo con su vocación o con su mejor potencial de uso. Estamos perdiendo la oportunidad de tomar las decisiones más inteligentes que nos pueden poner de frente hacia el aprovechamiento futuro. Somos víctimas también de un cambio global, es cierto, un cambio global que está en los diarios en estos días en relación con los acuerdos de París y la forma como la expectativa que aquellos países industrializados que tienen una responsabilidad muy grande para contribuir a la mitigación, al contrario nuestro, que nos preocupamos por la adaptación, y la producción de los gases de invernadero. Esos países grandes, China, Estados Unidos, los países industrializados, europeos, etc., que tienen efectivamente una responsabilidad muy grande y que han contribuido a causar mucho del desorden cuyos efectos nosotros sufrimos. Ahora que Estados Unidos se retira del acuerdo de cambio climático con el presidente Trump, con una política completamente contraria a la que había promovido Barack Obama, Nicaragua sale a bailar, algunos dicen, como de carambola en esta discusión, porque Nicaragua es uno de los no firmantes de ese acuerdo junto con Siria, alegando supuesta defensa de principios ambientales. ¿La posición de Nicaragua o del gobierno de Nicaragua es una posición, digamos, está bien fundamentada, es una posición defendible, coloca al país en el concierto de las naciones como parte de una corriente de defensa de los recursos naturales o nos estamos aislando? Lo contradictorio es que la fundamentación alegada por Nicaragua es correcta, pero la decisión es errónea, por cuanto perdemos la oportunidad de aprovechar el concierto internacional en ese sentido. No creo que sea una situación irreversible por cuanto podemos aún corregir la situación que estamos atravesando. Nuestro problema de adaptación es un problema ante el cambio climático, es un problema que es, en teoría, fácilmente solventable mediante la aplicación de las previsiones ya contenidas en la ley 620. Has hablado bastante de esa ley, quiero entender, ¿esa ley quién es el que la debe tutelar? ¿El gobierno central, Marena, alguna institución? Lo interesante es que las previsiones contenidas ahí no solamente son responsabilidad del gobierno, sino que son prácticamente responsabilidad general, el Estado, los productores, la sociedad civil, la academia, etc. Pero ¿quién lo lidera? ¿Tiene que haber un responsable de decir la ley no se está cumpliendo, academia, la ley no se está cumpliendo, alcaldías, productores? Bueno, la ley señala claramente una estructura, debía haber un Consejo Nacional de Recursos Hídricos y una autoridad nacional de agua que también es el órgano ejecutivo de esto. Es decir, hay tareas pendientes, pero no podemos, yo soy enemigo de echarle la responsabilidad o la culpa solamente a uno de los actores. Tenemos responsabilidades importantes. Y esto es muy serio porque nos estamos haciendo un suicidio colectivo, un jaraquiri generalizado ante los hechos palpables de la pérdida del recurso hídrico. Quisiera compartir un gráfico que traje y que muestra los registros de la FAO, de una institución de la FAO llamada ACUESTAT, que no sé si la están viendo los televidentes en este momento, y que muestra cómo en cinco quinquenios desde el año 88 ha habido una disminución progresiva de la cantidad de lluvia que cae en Nicaragua. Este es un gráfico que yo uso bastante en mis pláticas porque muestra con claridad cómo desde el año 92 hasta el año 2014, son 22 años, hay una disminución enorme en la cantidad de lluvia que cae en el país. ¿Cuál es el porcentaje de disminución? Un 30% en estos 20 años. Pero eso es el mapa de Nicaragua completo y la población completa. Las variaciones están más concentradas en algunas zonas donde hay sequía crónica. Por supuesto que son indicadores y que como la población es parte de uno de los componentes que se usa para construir el indicador, sabemos que habiendo más personas va a haber menos agua. Sin embargo, lo importante es que hace 22 años cada nicaragüense tenía un acceso nominal a unos 105 mil litros de agua por día. Esos son más de 500 barriles diarios. Y el día de hoy son 74 mil litros. Es decir, un 29, algo, un 30% de disminución, disminución de acceso nominal al agua. Estas son cifras sumamente preocupantes y además son registros realizados por entidades independientes y que muestran que efectivamente nos encontramos cercanos al borde del abismo porque este es un proceso que va paulatinamente en aumento. Una última cosa. El lago Cocibolca como reserva estratégica del recurso agua de Nicaragua, ¿cuál es su futuro? Pregunto esto porque en estos días se conmemoran ya cuatro años de la aprobación de la concesión canalera que amenaza el lago de Nicaragua según diferentes análisis y estudios que se han hecho. Pero pareciera que el canal no va a ninguna parte, sin embargo, el gobierno hasta hoy no se lanza, no toma la decisión de anular esa ley. La joya de la corona de los recursos naturales de Nicaragua es el gran lago Cocibolca, el cual no solamente tiene la capacidad de darnos de beber agua a los 6 millones de nicaragüenses que somos, sino también sacarnos de la pobreza al contribuir a irrigar una cantidad de hectáreas importantes para alimentarnos y que además presenta un excedente que podría comercializarse tanto en el norte de Costa Rica como en El Salvador, generando los recursos financieros necesarios para darle agua prácticamente gratuita a todos los nicaragüenses y además generar los recursos financieros para invertir en la administración de las cuencas hídricas del país. Es decir, si nosotros decimos que no hay plata para administrar las cuencas, para reforestar, para componer la situación desordenada del mal uso de los suelos, bueno, estamos equivocando porque estamos desperdiciando el recurso hídrico más importante que se puede transformar en los beneficios que necesitamos para que abandonemos el muro de lamentaciones y efectivamente seguir el camino de nuestro desarrollo. El argumento oficial es que esa reforestación, esa recuperación de los recursos hídricos se iba a conseguir con el canal, que el canal iba a ser la gran panacea de la reforestación de Nicaragua. ¿Ayuda o amenaza? La verdad es que las mejores opciones para el desarrollo del país giran en torno al buen uso del lago Cosi Volca y eso no incluye la construcción de una obra que pondría en riesgo el activo ambiental más importante con el que contamos. Gracias, Salvador Montenegro. Mañana en este programa seguiremos hablando sobre el mismo tema, la COP21, el retiro del gobierno de Estados Unidos, la no participación de Nicaragua hace dos años en la Cumbre de París. ¿Qué implicaciones tiene para las políticas ambientales en Nicaragua? Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.